La medida de aislamiento domiciliario es necesaria para prevenir la propagación del COVID-19. Sin embargo, muchas mujeres se ven forzadas a permanecer con sus agresores en el hogar, la cual pone en riesgo sus vidas. El virus ocasiona problemas económicos y sociales que pueden incrementar la violencia intrafamiliar. Y es así que los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de inestabilidad económica o estrés, por el cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de las violencias de sus parejas. Menudo son las mujeres el principal blanco de las agresiones, ya que es el lugar donde existe mayor riesgo. Y allí la importancia de que identifiques los tipos de violencia que existen. Entre las cuales tenemos la violencia física. Esta incluye invasión del espacio físico de la mujer, que puede hacerse de dos maneras. Una mediante el contacto directo con el cuerpo, que va a ser mediante patadas, empujones, golpes, o cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera va a ser limitando sus movimientos, como encerrándola. Otro tipo de violencia es la psicológica o emocional. Esta está relacionada con acciones destinadas a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de la mujer por medio de amenazas, intimidación, actos que van a atacar sus sentimientos y emociones. Como siguiente violencia tenemos a la sexual, que esta se va a imponer a la mujer ideas y actos sexuales no deseados. Y como por última, tenemos a la violencia económica. Cuando el dinero es la forma que se utiliza para chantajear, suele ser expresarse en actuaciones, como la de esconder el dinero, quitarle el dinero, a su vez obligarla a hacer cosas para conseguir dinero. En nuestro país hubo un incremento de este tipo de violencia. Desde el 12 de marzo al 31 de mayo hubo 28.367 episodios de violencia, lo cual corresponde a 3.781 por violencia física, 17.911 por violencia psicológica y 39 incidentes por violencia sexual. Es por ello que la ONU ha hecho un llamado a todos y a poner en primer lugar la prevención, la atención y la sanación contra la violencia contra mujeres y niñas. Para ello se plantean cuatro principales estrategias. Primero, el acceso a la atención. Facilitar el acceso a las cortes y juzgados, hospitales y servicios de salud, a consultores jurídicos y al apoyo a su pasión. Dos, alianzas con organizaciones. Trabajar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres defensoras de derechos humanos. Tres, cero tolerancia. Tener cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, asegurando que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanación de la violencia. Cuatro, invertir en la prevención. Aumentar la inversión en prevención a través de programas de educación. Ten en cuenta que si podemos prevenir la violencia contra la mujer o ayudar a sus víctimas, estamos contribuyendo a salvaguardar los derechos humanos. Además, promovemos una buena salud física, mental y el bienestar a lo largo de la vida. Finalmente, no olvides que la violencia doméstica es toda aquella que refiere a abuso sexual, físico y psicológico. Si tú eres víctima de esto, busca ayuda y denuncia a tu agresor. El silencio es letal en el maltrato hacia la mujer. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor. Atrévete, sé valiente y denuncia al agresor.